Fue así como llegué a esta ciudad encantada, donde cada otoño vuelvan a ser Cervantes. Me encontré con una tierra de sabios que inventa el arte en las calles y me detuve frente al portal que sería testigo de mi gran sueño. Entendí que aquí los sentidos tienen rituales tan coloridos como las fachadas de las casas. Me asomé a mirarlas desde lo alto, imitando a los valientes que escribieron la historia. Y desde ahí adiviné que su fuerza no termina en la superficie, sino que se sostiene sobre pilares de tiempo y cantera, a pesar de los siglos. Me fundí en la ciudad, en sus laberintos y peldaños. Descubrí el verdadero significado de un puente y de la pasión que sigue marcando el ritmo de la vida. Y por un instante, el tiempo dejó de existir. Y comprendí que una vez abierto el telón, ya no hay marcha atrás. Guanajuato me recordó como cada historia tiene un desenlace. Y que al final, todos somos Quijotes persiguiendo sueños. Como el tuyo. Como el mío.